Entre hierba, polvo y plomo Fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Tú sabes cómo lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El río bravo, mentado Y así llevó a aquel encargo Los compradores del polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque El polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadicto Su padre le dijo un día Que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó Tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola a escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que solo se disparara En presencia de su madre Gracias por ver el video